A mí me parece que lo que está pensando Cristina cuando dice Contrato Social es la versión del contractualismo norteamericano de un libro de la teoría de la justicia, Rawls. O sea, me parece que ahí hay una... No es para decirlo, pero en realidad Cristina agarra palabras en el aire toda su carrera política sobre eso. Y no necesito explicarla porque no me lo va a decir a un presidente bueno, explícame la bibliografía. Si no lo hiciera, se encontraría con que realmente habría que definir el contrato social. Incluso habría que hablar de Rousseau y ver si se adecuera. En Rousseau hay reciprocidad del uno con el todo. Y después el todo vuelve al uno y el uno ya es diferente porque atravesó por la experiencia del todo. Y es bastante rígido el contrato social de Rousseau y no tiene Estado eso. Y después expulsa a los que no entran en la contractualidad. En el liberalismo norteamericano, curiosamente, hay un privilegio de la libertad sobre el beneficio social, lo cual es el liberalismo puro. Pero después cuando hay necesidad social, dice Rousseau, que su libro fue muy leído por todo el liberalismo mundial, entonces ahí sí se pone entre paréntesis el privilegio de la libertad y se pone el Estado a atender a los más carenciados. Cuando hay una situación social comprometida por los que menos tienen, la libertad debe ceder su privilegio, el velo de ignorar. Bueno, pero ahí Cristina, y nosotros lo marcamos en la primera parte, habló estrictamente de contrato social de responsabilidad ciudadana. Para mí es, con la ambigüedad con la que habla un político, está planteando algo que supera la cuestión electoral. Es decir, después de las elecciones inclusivas vamos a armar algo que tiene que ver, para algunos es el pacto social inmediatamente, pero creo que es más amplio, que se trata de referir al conjunto de nexos y lazos sociales que puede referirse desde un acuerdo obrero patronal de salarios hasta cambiar la cultura de cómo nos movemos en la calle brutalmente con el tránsito. Habla de las diferencias y habla de un pueblo que surge de reciprocidades como núcleo último. O sea, reciprocidades entre los diferentes. Está ahí, tratando de decir, en mi interpretación, que el hecho de que sean muy diferentes, etc., el contrato lo que hace es construir la reciprocidad para que haya una comunidad de iguales entre quienes piensan diferente o muy diferente. Ese es el sentido que yo le di allí. O sea, que haya muchos diferentes no impide que haya la construcción de una comunidad de iguales. Esta es, no es solo un pacto, sino que es un trabajo de construcción de una sociedad por medio de la reciprocidad en el marco de, no estrictamente de la tolerancia, sino que es un proyecto de construcción a partir de la diferencia de una comunidad que puede ser una comunidad de iguales, no necesariamente de una comunidad de excursiones. Cristina, en el discurso, cuando habla del contrato social, empieza hablando de Gelbar. Y no empieza hablando de Gelbar por el tema del pacto social, sino que es una denuncia a la falta de tolerancia, o la falta de sentido nacional de un empresariado que no respetó la posibilidad de un proyecto de nación y lo rompió, lo atacó, lo destruyó. Entonces, ahí aparece como un reclamo de que esto requiere de... Uno puede estar de acuerdo, o no de acuerdo, si lo que tiene la dirección. Pero eso, para mí, cuando yo lo escuché, me resultó fundamentalmente una crítica, y ahí hay toda una discusión, y yo creo que por eso tiene que estar una crítica al empresariado de aquella época. Otros, desde la derecha, pero hay posiciones muy posibilistas, dicen que es una advertencia, y algunos que han hecho desgracias, a la CGT y a los trabajadores para que no peleen por demasiadas mejoras en el próximo año. No creo que tengan esa razón. Porque menciona a él, porque menciona a la CGT. ¿Hay alguna discusión sobre el término iguales? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Guillermo. Lo que a mí me parece, que vos fijate, la amplitud que le tuvo que dar, digamos, cómo tuvo que describir para que interpretara yo ese párrafo. ¿Entendés? Hay algo a mí que me hace como... Está bien, pero ahí digamos... Nada más que yo estoy de acuerdo con lo que... No, pero ahí en la semántica, digamos, de eso, lo que estuvo en discusión sí fue el uso del término iguales o pares, que es predominante iguales, digamos. Porque si no, por ahí, digamos, había un tema con la primera parte que parecía entrar en contradicción. La reciprocidad esta, en alguna medida, ¿está negando el conjunto de clases vigente? No. ¿Necesariamente vigente? Más allá de si es difícil buscarlo o no buscarlo. No, no está... Pregunta, pregunta. A mí me parece que un documento tiene que tener cierta ambigüedad inspiradora, porque no puede definirse... Es la figura de Cristina, es la ambigüedad inspiradora, porque agarra temas en el aire, como una cazadora de mariposas. No se puede hacer un documento... El contrato social es un típico documento taxativo, con definiciones estrictas. Cristina no es una hacedora de teorías precisas, políticas. Capta climas, dice frases inspiradoras, que tocan ciertos puntos. El contrato social toca un punto que me incluye la lucha de clases, me parece. Si vos dirías lucha de clases, que no creo, no escuché en los años Cartagrita que se dirigiera mucho ese concepto. Si decir lucha de clases, está diciendo una decisión que se superpone mal con la idea frentista que está en juego en este momento. Pero de todas maneras, hay una latencia, hay clases, es decir, las discusiones, me parece, si las viejas teorías que hoy están en desuso, digamos, con la tradición marxista, con la tradición de las izquierdas, con la idea de clase, pueden volver a significar algo para todos nosotros. El mameluco de Tosco, por ejemplo. Tosco no usaba mameluco siempre. Hay muchas fotos de Tosco con saco y corbata. No, sin corbata, pero con saco. Pero con saco. Y las manifestaciones se ponían el mameluco. Porque salía de Villa Revolta, de la fábrica. No, porque salía de la fábrica, pero también me parece a mí que quería decir que era la diferencia de los dirigentes peronistas que nunca usaron ningún mameluco. Bandor nunca usó mameluco. Porque era un acto de autenticidad de Bandor, si bien era un tornero mecánico y bueno Bandor, no parecía velozímil. Pero Tosco era el único del cual se puede decir que era velozímil que indicara su raíz profesional y de clase. Por eso usaba la indumentaria que pertenecía a ese concepto. No sé qué indumentaria tendrá el futuro movimiento social. Alberto Fernández es un bigotito recortado. O sea, es un profesor de derecho penal. Y la idea que decimos a las personas que están peor cartoneros y lo definimos por una profesión que tiene que ver con modos de vida, es decir, con carencias, con vicisitudes dramáticas de las personas, quiere decir que la estructura de clase no interviene directamente en la idea de un pacto social. Ahí intervienen empresarios y trabajadores, la idea peronista, que viene de lejos. En el contrato social no es económico, es ético. Y la teoría de la justicia de Rolts es de lo justo, fue el título de una carta de la carta. Me parece que son temas para discutir, no en una carta, por eso hay una necesaria... no son un tratado de definiciones académicas, tienen una lógica que se permiten determinadas giros de... ahora ya sean vivos. Porque si no, tenemos que pasar por la riguricidad y algún enfoque metodológico que estamos bien, ahí nos vamos a poner en un desacuerdo. la palabra iguales está ligado a una idea de contrato social que de alguna manera está tomada en la... en la... yo creo que está el problema de la igualdad. Y el problema de la igualdad es que la diferencia del pensamiento está el tema de la igualdad... Ante la ley sería igualdad ante la ley. No, 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 no. No es igualdad, no. Es igualdad, justamente igualdad. No es igualdad, no. Igualdad es la institución de bienes. Igualdad excede lo formal. Igualdad ante la ley y la igualdad de los neoliberales. La igualdad que está planteada acá en términos de contrato social creo que está de algún modo presente en lo de Cristina no es la igualdad ante la ley. Ella se equivoca muchas veces me parece cuando hablo de igualdad de oportunidades porque cuando después se refiere a las igualdades reales no son igualdad de oportunidades. A mí me parece que el parrofo está bien. La verdad que me parece que el parrofo está bien. La vocación de participación no es... vocación no es aspiración indica una situativa tampoco podemos plantear podemos cambiarlo por militancia por la emancipación. de aplicación de aplicación que no es entiendes siglos